El búho humano, vos lo conocés al búho humano, está el búho humano. Está el búho humano, es un pakistaní y ha hecho esto, un entrenamiento para poder girar su cabeza a 180 grados. Mira, ahí está. No, el búho, mira lo que hace el búho. Ay, por favor, me da mucha impresión a mí verlo, es furor en las redes el búho humano. Bueno, no, es 180 porque no llega, no, si llega a hacerlo en 360 yo creo que se decapita. Se queda con la cabeza en la mano. Pero mira lo que hace. Dice que su sueño es convertirse en actor de Hollywood que tiene muchas ganas de poder actuar en películas de terror. Y que empezó a practicar cuando era chiquito, cuando vio una película de terror y decidió empezar a hacerlo. Dice que cuando se lo hizo su madre, le pegó un cachetazo y le dijo, deja de hacer eso. De todos modos, dice que lo sigue haciendo, es contorsionista. Claro, el tico, tiene mucha elasticidad. Tiene elasticidad y tiene seguridad. Está bueno para manejar porque así vos podés ver para atrás y para. Claro, no necesitas el espejo. No necesitas el espejito. Ay, qué impresión. Y podés hablar a sus espaldas, lagartos, porque imagínate. Ay, Dios mío. No, y está bueno para esquivar los cachetazos, lagartos. Claro. Dice que la mamá le pegó cuando se dio cuenta de que hacía esto porque, bueno, corre el riesgo de que pueda llegar a... Es una degeneración o algo que permite que las articulaciones sean muy flexibles. Dice que... Pero no sé si es una enfermedad. No, 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 yo creo que es una capacidad. De hecho, hay muchos contorsionistas que trabajan en el circo que lo utilizan como habilidad. Que se da, que hay gente que puede doblar los dedos, viste, que hacen cosas así raras. También, este... Y hay mucha gente que se da vuelta en el aire también. También, también. Hay mucha gente que se da vuelta. La clase política nuestra tiene... Son todos contorsionistas. Y nosotros, la gente que no llegamos a tocarnos los dedos del pie con la mamá. Nada, yo... Bueno, muy bien.